Al entregar 1.834 cédulas de inscripción individual y designación de beneficiarios al Fondo Estatal de Auro Capitalizable, a personal de los servicios de salud de Yucatán, el gobernador Rolando Zapata Bello hizo un llamado a seguir trabajando con unidad y compromiso a favor de la sociedad yucateca. Acompañado del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 67, Eulogio Piña Briseño, el titular del Poder Ejecutivo reiteró que Yucatán y todo México requieren de la integración y suma de esfuerzos de todos los sectores para superar los retos y alcanzar los más altos niveles de bienestar. Ante personal de las secciones 67, 68 y vectores, el mandatario aseveró que para que exista un servicio de calidad en la salud tiene que haber instalaciones, equipos adecuados, insumos, medicamentos suficientes, pero fundamentalmente es necesario contar con mujeres y hombres preparados que cada día desempeñan esa labor con compromiso, voluntad y deseo de servir a la gente. El FEAC es un fondo tripartito, ya que una parte la brinda el empleado, otro el sindicato y otra más la da el Estado, generando un ahorro que se entrega cada año al personal y que le garantiza un beneficio económico, certeza y seguridad laboral. Notivision